Aplausos Cuando ya no me quieras No, 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 no me fijas cariño No me tengas miedo a compasión y amor Si me diste tu olvido No, 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 no te culpo ni un río Y te doy el disgusto Venirá mi dolor A impartir a tu riendo Y si pongo en más, más triste Padeando todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya vienen Te intentaré mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré Sé que ya no me quieres No, 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 no Lo han dicho a tus ojos Partiré yo, para ti rey No, 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 no yo de final, ahí bajaré cien para cien para partiré sin ojos y mis labios sin beso cantarán un madrigal yo partiré canturriendo mi poema más triste cambiando todo el mundo lo que tú me quisiste y cuando nadie escuche pero que mi, 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 mi canciones ya viejas hoy te entenderé mi camino en un pueblo lejano y allí moriré Dímelo Danilo Estrella Cuando ya no me quieras Cuando ya no me quieras Cuando ya no me quieras Seguro mira yo me quedo morena Cuando ya no me quieras Escribo tu nombre ella en la arena Cuando ya no me quieras Te mandaré a buscar con el maestro Danilo Estrella Cuando ya no me quieras Vamos Cuando ya no me quieras Te mandaré a buscar con el maestro Cuando ya no me quieras Te mandaré a buscar con el maestro ¿Cuándo ya no me queda? Camina, 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 camina Camina, 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 camina pa' la interrumpera que me irá y me irá y me irá Ay, cuando ya, cuando ya no me queda Yo seguiré cantando por siempre por ti morena Ay, cuando ya, cuando ya, cuando ya, cuando ya Y cuando, 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 cuando tú me quieras Tome, dime esa morena, ¡efa! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! Cuando ya no me quieras Cuando ya no me quieras